¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Gracias a Noé Rodríguez que nos manda este superchat que dice, Luis, tenías razón con lo de Iván Acosta. Ok. Gracias. Noé bendiciones. Yo les dije ayer, no sé dónde está Iván Acosta, pero lo que sí sé, porque la fuente nos lo dijeron desde el lunes. Lo que pasa es que yo les he dicho acá también que prefiero ser el último en decirlo, pero decirlo bien. Con la certeza de que es así. Porque si nosotros nos hemos caracterizado en este programa desde siempre en algo es en tener cuidado con las noticias falsas. Y la dictadura se encarga una y otra vez de lanzar cáscaras de banano para ver si nos resbalamos y que perdamos credibilidad. O sea, nosotros, nuestro capital principal es la credibilidad. Son ustedes. Ustedes que creen en nosotros, en nuestro trabajo. Imagínense ustedes que yo me fuera con la primera que me dice alguien y me resbalo. Y a ustedes dicen, no hombre, Luis, los mentiras dicen. Cada ratito lo están desmintiendo. Y aquí no ha pasado eso. Aquí no ha pasado eso. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes. Gracias a Dios que me da la sabiduría, me da la prudencia. Lo he aprendido a lo largo de mi trabajo, de mi carrera. Doña Díquel también a veces me dice, hey, hey. A veces me mira que estoy un poco sofocado. Yo, bueno, esperemos. Esperemos. Y ha aprendido de mí. Y me dice, hey, pues si vos sos el que me decís. Ah, bueno. Cuando me dice eso me da como un coscorrón. Bien. Lo que sí les puedo decir, les dije ayer. Lo que sí les puedo decir es que ya no está en Hacienda. Fuentes de el Estado. Fuentes de trabajadores que están inconformes con la dictadura y que le ayudan al periodismo independiente a enterarse de lo que pasa. Llegó Fidel Moreno, llegaron los matones de Fidel Moreno y Gustavo Porra a una reunión al Ministerio de Hacienda y les dijeron, miren, va a haber algunos cambios. El compañero Iván ya no va a estar aquí. Así que tranquilo. Llegaron a calmar aguas. Llegaron a calmar aguas. O sea, dos criminales llegaron a hablar del otro criminal. Los tres delincuentes sancionados por los Estados Unidos. Por corruptos, por lavadores de dinero, por violadores de derechos humanos. En el caso de Iván Acosta, ¿qué es lo que dice la sanción de este delincuente Iván Acosta? Dice que amenazó a los bancos, cuando estaban llamando a la huelga, ¿se acuerdan? A los paros. Amenazó a los bancos con, bueno, váyanse a huelga y ustedes van a Estados Unidos. Dice, sancionado por esto. Dice CJNICA25, libertad para Marvin Gutiérrez, el menor de los presos políticos. 19 años. ¿Qué le parece a usted? Gracias a CJNICA25, libertad para Marvin Gutiérrez. Entonces, esto de que esté en el chipote, esto, bueno, lógicamente que a todos los que defenestran, se los llevan allá en sus casas, los registran, los llevan ahí a una oficina o a una celda para demostrarles que son aplastables todos, que no hay nadie que pueda ser intocable, que nadie puede salvarse. Yo, cuando pasan estas cosas, yo digo, ¿y será que los otros idiotas que se creen intocables no ponen su barba en remojo? Entonces, doña Aníquel. Sí, claro, claro. No, es que miren, esto, esto, esto le genera, doña Aníquel me dice, la familia de ellos. Esto le genera una zozobra. Cuando pasan estas cosas, los que tienen cargos de dirección en la dictadura y que son salameros y lisonjeros y que se creen que por ser salameros, lisonjeros y coprófagos de los más importantes, entre comillas, son intocables cuando pasan estas cosas. Entonces, a ver, papá, y entonces, ¿por dónde anda tu pensamiento y por dónde anda el cuchicuchi? ¿El tuyo y el de tu familia? Porque es el del funcionario y el de sus familiares. Entonces, Acosta fue defenestrado oficialmente. Dicen que renunció. ¿Ustedes le creen? Yo no le creo. ¿Ustedes lo creen? Yo no le creo. No les creo. ¿Por qué? Porque Iván Acosta, este delincuente que está en pantalla, tiene información altamente delicada, no de una ni de dos, sino de decenas de operaciones financieras que la dictadura ha hecho. Este cantamañanas lisonjero que ahora es indeseable como ministro de la dictadura, este sabe cómo se ha lavado el dinero. Este sabe quiénes han lavado el dinero. Este sabe cómo ha pasado la ruta de la delincuencia financiera de la dictadura. La sabe Iván Acosta. Entonces, está defenestrado. Que si está enchipotado, eso no es descartable, ni es tampoco pensar que es improbable. Por supuesto, a todos lo llevan ahí. Al otro Montoya, que trabajaba en Hacienda también, que está involucrado con la corrupción en Esteli, con un comisionado, Ruiz. Ahí está también. Hay otros funcionarios de Hacienda que están desaparecidos desde hace meses. Entonces, oficializan el hecho diciendo que renunció. Falso. Lo obligaron a renunciar y dicen que esa renuncia fue ahí, en el chipote. Ahora, la pregunta es por qué. Hay varias versiones. Yo voy a decírselas a ustedes y, sin casarnos con ninguna de ellas, por lo menos yo, ver los escenarios de cuál es la más probable. Corrupción. Se habla de que Acosta vendía como chatarra vienen del Estado y que tenía a un socio que era el que los compraba para hacer un negocio redondo. Esa es una de las versiones. Es probable. Es probable. La otra versión es que ha tenido serios choques con el macaco Laureano Ortega. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, lo han visto, lo habían visto en los últimos meses, años y meses, donde iba Laureano o donde iba Acosta a una actividad relacionada con acuerdos, firmas de documentos o presencia o presencia para hacer alaracas de memorando de entendimiento con cualquier país al que a ustedes se le ocurra, sobre todo regímenes totalitarios que hacen el parapeto de que hay cooperación, no sé qué. Bueno, entonces, la información es que Laureano ninguneaba o quería ningunear a Iván Acosta tratando de hacerle sentir que las decisiones las tenía que tomar él o que él tenía que hablar en cualquiera de las situaciones aún cuando estuviera diciendo disparates financieros porque, a ver, lo que pasa es que Laureano no sabe nada. Laureano es un verdadero idiota, hijo de papi y de mami que por ser hijo de papi y de mami está donde está y hace lo que hace pero es un burro y Iván Acosta delincuente lo que ustedes quieran pero estudió economía se graduó en la UNAND de economista y después sacó algunos pocrados y maestría sabe o sea, eso no que si la dictadura le obligaba a hacer cosas que lo mejor iban a encontrar el sentido de lo que es desde el punto de vista económico lo correcto pero el tipo sabe de finanzas entonces Laureano lo que dicen es que quería ningunearlo quería tomar decisiones o ponerse a hablar de cosas financieras y decía cantidad de disparates y entonces había un un choque el cargamaleta de Oscar Mojica Oscar Mojica es el cargamaleta de Laureano Iván Acosta el que iba ahí acompañándolo para hablar pero que es lo que pasa que no lo dejaba hablar y entonces y cuando quería hablar más bien lo estaba interrumpiendo y habían choques y habían choques y vos quien sos que te pasa te dije que iba a hablar yo entonces esa es la versión para mi esa es la versión más más creíble más cercana a la realidad porque si me vas a hablar de lucha contra la corrupción a lo mejor es que estás comiendo más de lo que yo te permito bueno metiendo las grapas pero querrámoslo o no Acosta tenía un peso Acosta tenía un peso y ese peso tiene que ver con lo que sabe lo que maneja y yo no tengo ni la más mínima doña doña díquele amigos que Iván Acosta tiene la información delicada reguardada en algún lugar y enviada fuera del país por si acaso porque es tanta la información que maneja que no lo van a dejar salir de Nicaragua está defenestrado dice póngame la gaceta que es lo que dice la gaceta aquí dice que Ortega aceptó la renuncia después de 12 años y todo se acepta la renuncia del compañero Iván Acosta en el cargo de ministro de Hacienda quien se traslada a otras tareas y funciones sígame artículo 2 el presente acuerdo entra a partir del 18 de junio es decir el martes el lunes llegaron a decir Porra y Fidel Moreno que Acosta no volvía a Hacienda que fue cuando nos informaron a nosotros y después dice nombre este es el acuerdo el acuerdo que sigue es nombre al compañero Bruno Mauricio Gallardo Palavichini que es el que ha estado firmando los documentos desde que fue sancionado Acosta como ministro de Hacienda y Crédito Público aquí está quieren conocerlo este es este es el que ahora está a cargo o haciendo el papel de ministro de Hacienda Bruno Gallardo Palavichini sapo sapo y recontra sapo yo digo cuando ocurren estas cosas el que asume el cargo no se dará cuenta que es descartable también que no es meritocracia no es meritocracia o sea a ver yo recuerdo cuando estuve en el periódico doña Dickel comencé como reportero seguí como reportero me coloqué entre los reporteros más destacados con notas en las portadas del periódico me gustaba el periodismo de investigación después la agencia ACAN F me contrató me fui del periódico volví al nuevo diario eso fue en el 2004 en el 2006 volví al nuevo diario me nombraron jefe de la unidad de investigación después de jefe de la unidad de investigación me convertí en el jefe de prensa del periódico y eso es meritocracia o sea vos vas y eso es una cosa tan satisfactoria cuando vos en tu profesión vas escalando 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 y te van reconociendo que te lo mereces ah no pero cuando te lo dan porque sos sapo eso no es meritocracia que horrible es que te digan sabes vos sos vos sos de confianza del comandante no es porque sos bueno no es porque sos un gran profesional es porque sos sapo y uno de los sapos que más se arrastra y uno de los que más chorrea babas yo conozco y hace poco salió un caso los dos dos personas y yo me los encontraba en actividades y yo me los encontraba en actividades y era aquella actitud uno siente ¿no? uno siente el choque porque ahí está el que no puede la reacta y entonces pero eran eran actividades sociales cumpleaños de de un compañero de de nuestros hijos de clase pero el saludo era protocolario y no había pasado no había pasado nada en el 2018 hace poco los dos y el hijo de ambos ahora está fuera de Nicaragua sin saber sin saber qué hacer porque sus dos papás están bajo la bota de la dictadura entonces cuando yo veo este Bruno Gallardo podrá ser recontra sapo pero tendrá más peso que Iván Acosta que el delincuente Iván Acosta que sabe la entraña de todo lo que pasó ah Bruno Gallardo debe saber si debe saber pero a ver Iván Acosta formó parte de la juventud sandinista sapo desde siempre le conoce el teje y maneje y sabe que ha lavado Laureano que ha lavado Payo que ha lavado Roberto López que ha lavado Gustavo Porra que han lavado todo se lo sabe todo qué pasa qué destino tienen las las mochilas extradar las mulas con con sacos llenos de reales los barriles sospechosos las camionetas que se perfilan el dinero de eso todo eso lo sabe Iván Iván Acosta el sancionado delincuente lo sabe entonces lo obligan a renunciar va para otras funciones lo que tienen lo que van a tener van a tenerlo mecate corto y cuidado cuidadito se nos va este tipo cuidadito se nos va este tipo si este tipo se nos va va a soltar información que no es que nos va a votar pero va a demostrar hasta dónde llegan las profundidades de la corrupción nuestra cuidado entonces sustituido por Bruno Gallardo que es un sapo que es un arrastrado que ya firmaba los documentos porque la sanción a Iván Acosta no le permitía firmar y debe sentirse como se sentirá gran cosa se sentirá seguro en tierra en piedra en roca firme podrá sentirse alguien así en una dictadura como esta que ha demostrado que no hay intocables por eso le digo este este delincuente del chile business cree que es intocable no ha visto ninguno de estos se puede sentir intocable Ligia Adams gracias Ligia por ese super sticker y bendiciones para vos y para tu familia siempre 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 entonces me gustó mucho este artículo que que escribió el colega Miguel Mora ex director de 100% de noticias escarcelado y desterrado porque me parece que bien bien acertado escuchen lo que dice el artículo Miguel el caso Acosta después de varios meses incomunicados y con una alimentación de sobrevivencia a la que nos sometieron como presos políticos en el chipote la dictadura respondió a una campaña que denunciaba que nos estaban literalmente matando de hambre acto seguido ordenaron a sus carceleros servir un buffet con alimentos en abundancia y de primera calidad no sin antes tomarnos fotos y videos mientras nos entregaban alimentos esto viene a mi mente dice Miguel Mora cuando veo el teatro de la renuncia del ex ministro de finanzas Iván Acosta después de allanar su casa amenazar a su familia y llevar a cabo una cacería para capturarlo al estilo de la mafia siciliana lo extorsionaron amenazando a sus seres queridos para que se entregara voluntariamente acto seguido lo hicieron aparecer en un lugar público escoltado lógicamente por agentes de la seguridad del estado sandinistas vestidos de civil para calmar la incertidumbre y mitigar las consecuencias negativas de la caída de uno de los funcionarios más fieles a la pareja de dictadores después de la sesión de fotos en el restaurante lo llevaron al chipote y lo obligaron a renunciar entre comillas voluntariamente para que para luego asignarle entre comillas otras responsabilidades el hecho concreto es que se filtró a 100% noticias la destitución y persecución en contra de Acosta lo cual fue confirmado al día siguiente en la gaceta por el mismo dictador la realidad es que la dictadura sabe que no puede confiar en nadie porque dentro de cada ministerio estación de policía y base militar hay fuentes que no permitirán que su implosión pase desapercibida así como la foto y videos pretendían enviar el mensaje a la opinión pública nacional e internacional de que a los presos políticos se nos trataba como si estuviéramos en un hotel de 5 estrellas es igualmente falso el teatro de la dictadura al querer aparentar una entre comillas renuncia voluntaria el entre comillas almuerzo casual y despreocupado de un aterrizado de un aterrorizado perdón Iván Acosta ahora caído en desgracia lo que estamos presenciando es un caso claro de extorsión la verdad es que los dictadores no confían en nada ni en nadie su paranoia lo llevará a perseguir incluso a sus más fieles y cada vez menos incondicionales me parece muy bueno este artículo de Miguel haciendo esa esa referencia a como la dictadura quiere venderte la idea de que no no es cierto están comiendo como reyes los los presos políticos ¿te acuerdan de esa? ¿te acuerdan de esa? ¿te acuerdan de ustedes? y ahí aparecían los perros sandinistas los chanchos sandinistas los gatos los caballos sandinistas diciendo estupideces y haciéndole creer a uno que ahí está solo solo mentiras dicen como que uno se va a tragar el cuento lo mismo pasa con Acosta lo mandaron al restaurante como que nada estuviera pasando rodeado de guardias para que dijeran ve pero como es que está secuestrado como es que está es parte de un libreto ya escrito para tratar de vender normalidad Lisbeth libertad para todos los presos políticos SOS Nicaragua gracias Lisbeth un abrazo bendiciones para vos y para tu familia entonces esta situación ha generado muchísima incertidumbre en lo interno y muchísimo miedo pero hay que estar claros que ese edificio se sacude se sacude cada vez que pasa esto porque el miedo y el terror no pueden ser los sistemas por medio de los cuales la gente viva que horrible es estar en una institución en la cual no sabes en que día vienen a traerte y a decirte ven y ve ven y ve se llama Horacio Rocha y comienzan los intestinos a aflojarse es horrible ese es un sistema de terror y lo están viviendo a lo interno de la dictadura y eso lógicamente que va generando más malestar más malestar más malestar hasta que un día sean los mismos fieles los que no por que haya democracia en Nicaragua sino por hartarse de el atropello el ninguneo el aplastamiento de su dignidad el manoseo de su dignidad de repente digan basta fue suficiente hasta aquí si señor caso Acosta de su dignidad de su dignidad